¿Qué trance, amigos de Código Espagueti? Mi nombre es Susana Venaño, su mujer de confianza cuando de tecnología se trata, o al menos eso es lo que me gustaría creer. Pero los saludos de casa porque la situación ahorita está un poco fuerte, ha estado un poco ruda. Recordemos que hay que seguir cuidándonos, hay que seguir manteniendo la sana distancia, igual si van a echar cotorreo, etc. Pues procuren llevar a cabo todas las medidas pertinentes para evitar cualquier conflicto, ¿no? Más que nada. Decidí hacer este video especial porque siento que últimamente pues todos hablan de la última generación de consolas, ¿no? Como de PlayStation 5, Xbox Series X, pero casi nadie está volteando a ver a las versiones que son más accesibles. En el caso de Microsoft, pues tenemos Xbox Series S y en el caso de Sony, pues tenemos PlayStation 5 Digital Edition. Y yo, como buena justiciera que soy, que siempre está buscando el bien en todos los aspectos, en todos los terrenos, dije, ok, no más discriminación, vamos a hacer un video específicamente para estas dos consolas y como bien saben, en este zoom-in se trata de comparar, de poner a pelear, de poner a competir. Me lleva la p***. Perdón. Es que no dejan de mandar un mensaje. De tratar de competir, etc. para que ustedes, como usuarios, puedan elegir cuál llevar. Y yo sé que ya pasaron muchos meses de su lanzamiento, pero bueno, puede que ustedes sean jugadores casuales y que apenas hayan logrado juntar como ese dinerito y no saben bien en qué invertirlo. Así que en este programa yo les hablo como de absolutamente todos los aspectos que deben considerar para que finalmente den el paso. Así que quédense a ver todo, todo, todo completito hasta el final. Beso. Y con el primer punto que me gustaría arrancar son las exclusivas. ¿Qué demonios pasa con eso? Probablemente para algunos no sea tan decisivo, pero quizá para otros cuantos sí. La neta, la neta es que sabemos que Sony siempre ha empleado muchísimos esfuerzos en sus exclusivas, a diferencia de Microsoft, ¿no? Que si acaso tendrá dos, tres muy buenas, no sé, Halo quizá. Pero Sony, la neta es que sí tiene muy, muy buenos títulos que solamente a través de PlayStation 5 Digital Edition podrían disfrutar de forma digital. Y bueno, quizá para algunos esto no tenga tanta relevancia siempre y cuando Xbox Series S ofrezca varios servicios de suscripción y también tenga una retrocompatibilidad mucho más completa de la cual vamos a hablar más adelante. Pero bueno, en el caso de Sony pueden disfrutar de muchísimos juegos exclusivos como The Last of Us 2, incluso el Spider-Man Miles Morales, que ya también lleva ahí un buen rato. Próximamente va a salir el Horizon Forbidden West, también vamos a tener el Gran Turismo 7, incluso un nuevo God of War. Entonces sabemos que, al menos en ese aspecto, Sony pues lleva todo de calle, la neta. A menos de que ustedes estén en contra de este punto y lo quieran ahí comentar, pues sin problema los leemos y nos ponemos ahí a discutir, chavos. Y ya que mencionamos esto, vamos al segundo punto. ¿Qué sucede con la retrocompatibilidad? En este aspecto, tanto la Series S como la Series X y PlayStation 5 tienen retrocompatibilidad, es decir, ambas compañías decidieron apostar por este punto. Sin embargo, Microsoft decidió ir más allá que Sony, honestamente. Por ejemplo, en Xbox Series S puedes jugar hasta cuatro generaciones de Xbox, mientras que en PlayStation 5 únicamente hay retrocompatibilidad con PlayStation 4. Entonces quizás si ustedes son jugadores ya de antaño y quieren revivir pues esos clásicos, en ese sentido pues Series S sería mucho más conveniente. Pero bueno, la neta es que yo hasta la fecha no conozco a alguien que diga hoy, ok, con mi Xbox Series S voy a ponerme a jugar todos los de 360. Hasta ahora no, pero probablemente si los haya, probablemente hay mucha gente que se quiere modernizar y que quiere pues disfrutar como de estas nuevas especificaciones, de este nuevo hardware con juegos pues más viejos. Entonces no sé ustedes qué opinan al respecto. ¿Qué? Perdón. Me dio hipo. Y evidentemente si estamos hablando de consolas que están lejando del lado por completo el formato físico, ya que carece de un lector óptico, bueno, pues sería pertinente hablar sobre el almacenamiento, ¿no? Porque vamos a estar instalando muchísimos juegos y este punto para mí sí sería como uno de los más importantes y los más decisivos para saber qué consola me podría convenir más. En el caso de la Xbox Series S nos encontramos con una SSD personalizada de 512 GB a diferencia de la versión estándar que dispone de un terabyte. Es decir, la Xbox Series X es un monstruo, tiene un terabyte de almacenamiento, mientras que su versión más chiquita pues sacrifica unos cuantos gigas, ¿no? Por no decir que casi la mitad. Y en el caso de PlayStation 5 Digital Edition, ahí sí nos quedamos con los 825 GB que también tiene el hermano mayor, el hermano potente, el primogénito. Entonces, quizá no podría sonar tan importante, pero no más por decir algún ejemplo, el Spider-Man Miles Morales tiene un peso de 50 GB, mientras que Demon's Souls, por ejemplo, 66. Y obviamente pues a eso le tenemos que sumar actualizaciones y demás. Entonces, pues ya de ahí se nos va un fregadazo de memoria. Abusados. ¿Y qué sucede con el mundo de lo digital y el streaming? Porque son cosas distintas, no hay que confundirnos. Y como mencionaba anteriormente, pues estas consolas que ya no tienen un lector de discos, obviamente tienen que estarse adaptando al mundo del entretenimiento, al streaming y sobre todo porque la misma industria lo está haciendo. Entonces, así Sony o Microsoft no quieran. De todas formas, los distintos servicios de entretenimiento, etcétera, van a querer apostar por ello y pues las consolas van a tener que adaptarse a ello. En ese sentido, ambas están chidas, ambas tienen deals con distintas compañías, pueden ustedes bajar muchísimos servicios de streaming, aplicaciones, etcétera. Entonces, en ese aspecto, no hay de qué preocuparse. Sin embargo, una característica que quería destacar y que me pareció muy importante y que quizá también podría ser atractiva para ustedes es el hecho de que ya a finales de 2021 Microsoft está planeando aterrizar, implementar el juego en la nube, tanto en Xbox Series S como en Xbox Series X y en Xbox One. Entonces, eso va a estar súper chido porque ya se va a poder jugar al catálogo que está disponible en el Game Pass, pero sin tener que instalarlo y tener que ocupar ese almacenamiento. Es decir, ya todo sería a través de la nube. Para poder utilizar este servicio, los usuarios ya deberían tener una suscripción activa del servicio Xbox Game Pass Ultimate para tener el acceso a más de 100 títulos en una biblioteca. Y a través de la Gamescom 2021, Xbox señaló que esta experiencia sería en 1080 y correría los juegos a 60 cuadros por segundo, algo así como lo que ya hemos visto en la versión beta que está disponible tanto para tabletas como smartphones, e incluso computadoras. Y en este aspecto, también Sony se ha quedado un poquito atrás, aunque tenga muchísimas exclusivas y tenga muchos servicios de suscripción, etcétera. Se nos ha quedado un poco atrás. Sabemos que tiene y dispone de PlayStation Now, que está súper chido, que también tiene un catálogo muy amplio, pero lamentablemente todavía ni siquiera está disponible en México. Es decir, existe, pero no está al alcance de todos. ¿Y qué hay del precio? Sobre todo porque podríamos mencionar muchísimas diferencias, que sí la retrocompatibilidad, que sí el almacenamiento, etcétera. Pero también algo que es muy determinante es el precio, ¿no? O sea, porque a lo mejor podríamos decir, ok, esta consola no tiene esto, pero vale la pena invertir esto o a lo mejor sí vale la pena sacrificar este dinero. No sé. El punto es que la Xbox Series S la pueden encontrar aproximadamente por $7,200 pesos, dependerá del distribuidor, obviamente. Y PlayStation 5, pues sí está por arriba de los $10,000. Entonces, ahí sí ya yo me lavo las manos. Ustedes son los que deciden. Ustedes son los que saben qué hacer con toda esa lana que han ahorrado y que se han ganado con mucho esfuerzo. Y hasta aquí los dejo, amigos. En realidad fue súper breve. Nada más era como un recordatorio por si, pues, ya casi un año de lanzamiento de estas consolas querían animarse y todavía tenían ahí ciertas dudas. Pues aquí estamos para despejarles absolutamente todo. Si quieren que pongamos a competir algún otro, no sé, dispositivo, aplicación, servicio, lo que ustedes quieran, todo lo relacionado con una de la tecnología, pues háganoslo saber, ¿no? Si no, pues, ¿cómo? Les mando un beso. Suscríbanse al canal. No olviden darle manita arriba. Seguirme a mí en Instagram como lasusa94 o en Twitter como suciabur y latinauv. También recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. De hecho, ya estamos estrenando TikTok para que vayan ahí a echarle un ojo, ¿va? Cuídense. Hasta la próxima. Chao.